Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA IV y vamos a seguir aquí pasándonos el modo historia Y vamos a hacer la misión número 11 Y... y comerme los huevos No hombre No, en verdad no Vamos a hacer la misión número 11 y ya está Aquí está la misión, ¿vale? Que se llama Clean Getaway Y este tío siempre sale o bebiendo alcohol O fumando Y yo no vea tú Te vas chocando con todo lo que pillas o qué Le da rollo este, ¿no? Y yo pobre... déjala bien Y yo te lo juro Pensaba que lo que tenía en la vida en lo alto era... Parecía una teta Pero bueno Hijo, qué puto asco, te estás metiendo ahí los dedos a los mocos, hijo de puta Qué asco, cabrón La maldita ciudad siempre está enterando a comer... intentando comerte, ¿no? Y yo no veo así, hijo de puta Este, tú Pues nos lleva dos minutos la calle y ahora va liando por todos lados Y le mete un zumbio al micro Que se ha tenido que escuchar como una bomba Bueno, pues nos vamos, ¿no? ¿Quieres un poco? Tío, parece que te estás haciendo una paja Ahora mismo Me he flipado esto, esto está todo flipado, oye Escucha, sí ¿Por dónde iban? Ah, necesito que vayas a Duque y me traigas un coche Te voy a traer una mierda Que va, en verdad te lo traigo Este es mi F, tío Un capullo le debe dinero a... A su puta madre ¿Vamos a conducir qué? Y yo creo que este es el típico Tío de la vida real que me caería como el culo, tú Este es el típico tío que tú dices Valiente cabronazo de mierda Que te diviertas, gilipollas Vete a la mierda, perro Bueno, ve a la estación del metro La estación del metro está para allá, ¿no? Escucha, bájate del coche Tú Mierda, al lado, en plan No me están robando Bueno, ¿tú también quieres venir al metro conmigo? Pues vamos al metro Ah, vale, no se quiere venir, ¿no? Quita la radio Se ha quedado como pillado Ah, vale, el metro está al lado, en verdad He tardado más tiempo en robar el coche que en venir al metro Vale, aquí el metro, ¿no? Suba el andén de la estación Vale, pues vamos al andén Y en verdad el metro está bastante mal hecho en GTA IV, tío Comparad con el de GTA V, esto es una mierda Y yo, pero no pensaba que esto era una puerta Y yo estoy fumado, tío Estoy viendo cosas donde no las hay Vale, el andén es esto, ¿no? Sí, perfecto, esto es el andén Espera que llegue el tren Vaya Qué pecha gente ahí esperando, hijo Vaya, el tren aquí está por la mañana Todo el mundo se quiere ir a trabajar, vaya Y me gusta más la feria esta que la de GTA V, tío No, no, saque la... Vas a saque la pistola, tonto Y yo, ¿qué haces, VT? ¿Por qué no me dejas? Y yo, ¿por qué no...? Ah, que me... ¿En serio, tío? Y esto se ve como el culo, tú Esto se ve como si fuera una radiografía Puedo utilizar los trenes para recorrer grandes distancias por la ciudad en poco tiempo Para ir directamente al destino, púlsala Vale, creo que seguramente me voy a la... Espérate un momento, ¿dónde estoy ya? Vale, estamos aquí Eh... Ahora tengo que ir para allá, ¿no? Y para salir, imagino que tengo que salir por aquí, ¿no? Sí Por aquí Y yo, si salto a este muro, me caigo... Bueno, me caigo Me mato, mejor dicho No, no me la... Por aquí estás harto, ¿qué coño? Aquí no va a pasar nada, tú Este tío más duro que la hostia Tú, puta, sale un lío que le voy a quitar el coche Este no lo quiero Este tampoco Este te lo metes por culo Este tampoco lo quiero Este tampoco... Yo voy a tener que coger uno ya porque aquí no me gusta ninguno Me ha hecho gracia, tío Me ha hecho gracia la manera que ha reaccionado ese hombre, tío Y ya estaba ahí todo motivado escuchando música Me ha hecho gracia que cuando ha abierto la puerta el hombre se ha quedado en plan ¿De qué coño va este? Madre mía, tío Quita, señora Por aquí Cierro la puerta Así me gusta Y este es el que le he quitado el coche, ¿no? Con todo igual, tío Puedes sorprender a alguno enemigo con un puñetazo aturdido No, 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 tío, sin querer Ah, que vienen los dos a pegarme Hostia Vamos a meter una paliza a este Cago en la puta No se lucha aquí en el GT4 No, no sé Porque esto Es que se parece mucho al de Al de esa Al de coño mi prima Al de Red Dea, tío Hijo puta Te voy a matar Pero apunta Este es un hermano Está viendo que te está pegando este Yo le estoy dando los botones a tope Voy a esperar que Yo mata a este ya La mierda ¡No! Y yo me va a matar Me va a matar Quita, quita, quita Que me va a matar Me va a matar Quita, coño Y yo Es que no Es que no me gusta nada la punta O sea, el sistema de combate es espectacular Pero que no me da tiempo a darme la vuelta Me voy a subir en el coche Un momento Ahora Y hago un combo de aquí Y yo, pero Vale, a tomar por culo ya Venga Te lo juro Tengo que ensayar mucho El sistema de combate En este juego, tío No No se me da nada bien Me pasa como en el Red Dea 2 Este tío está reventado Por lo que voy a pisar A tomar por culo Vale, he cogido el coche Que no era ¿Por qué he hecho esto? No lo sé Porque la policía Me está siguiendo Vale, bájate de aquí Y está la policía Ahí apuntando Desde medio kilómetro Pero no te subes Retrazado Otra vez te vas a subir En el mismo retrazado Y yo que hacer la policía Este coche no es, amigo Policía es normal Vale, ahora Me tiro por aquí ¿Qué coño? Uh, chaval, perdón Se le puso el coche Mirando para Cuenca Parado un polletazo fuerte Fija un enemigo Y acércate a él Mientras estás desmarcado Cuando estás suficientemente Puso el botón para el animal Ustia, perdón Me he puesto el el mensaje Y no he visto ni Donde iba conduciendo la carretera Y yo, madre mía Me lo estoy cargando todo A mí me da en G-T4 Una hora Y no queda nada De la ciudad Vaya, te lo digo Me lo cargo todo Vale, por ahí es obra Por ahí no se puede tirar Así que hay que tirar por aquí Y viene un coche de policía ahí Pero me digo Como los coches de policía frenen Igual que el mío Vamos apañados Vale, hay que ir Lleva el coche Jimmy al lavadero Vale, pues Pues yo lo llevaría mejor de guace, tío Porque esto está hecho una mierda ya Hola Hostia Madre mía, si se va el coche, tío No, ya, esto es en serio El coche se va a una mierda, vaya El coche parece que está aquí En el hielo Mira que guapo ese coche, tío Por aquí Y ahora por la derecha, ¿no? Sí Y ahora otra vez por la derecha Perdón Que me he cargado la señal Yo, ¿qué quiere que te diga? Yo quiero el sistema de conducción del GTA V, tío Quita Quita Vale, el lavadero es por aquí, ¿no? Y yo no lavaba un coche en mi vida en GTA IV Bueno, así cuando me habré pasado la misión Pero bueno Hostia, pues me gusta más este lavadero Que el de GTA V Con su tique, con todo La verdad que le da como un toque más de original Porque en el GTA V entra tú de gratis O no gratis Quiero que vale un euro y pico Un dólar y pico, creo Hostia, pues ahora tengo la duda Y eso que tengo un vídeo en mi canal Tengo un vídeo en mi canal De cómo se consigue De cómo lavar el coche Pero Estoy pensándolo bien Y creo que había que pagar un euro y pico Bueno, da igual Si lo queréis saber No rayarse Miradlo después en mi canal O haz lo que queráis, vaya El autolavado está bastante bien hecho, tío Bueno, en GTA V el autolavado Tú metes el coche en una máquina de estas Pero no se ve la cinemática en plan de cómo se lava Y también cuando tú metes el coche en la banjeta 5 El coche sigue estando igual, vaya Que tampoco es que varíe mucho Que la... Yo ahora sí que he quedado esto limpio Ha quedado limpio Pero con el... Con esto roto Con lo que me cargué antes de los golpes Roto Qué guapo, tío Outlock Un correo electrónico Yo mira aquí, mira aquí Mira el chaval este Estas cosas las hay en GTA V en plan Oh, perdón ¿Qué estás haciendo? Yo no he hecho nada Se ha venido ahí para mí En GTA V también hay las típicas personas Estas barriendo la calle Y eso es que ahora mismo Hostia, ahora mismo tengo la duda, tío Y eso es que en GTA V he jugado muchísimas horas Pero... Tengo la duda, tío No me suena a mí De gente... Gente la... Barriendo la calle Y eso no me suena a mí Pero bueno, lo menos sí No lo sé Por aquí, ¿no? Ay, Dios mío Ah, por aquí no es, ¿no? Cago en la hostia Me tengo que meter por aquí ¿Por dónde me tengo que meter? Por aquí Sí, por aquí Y meter el coche en el garaje Pues ya está En el garaje va Nos bajamos ya, ¿no? Sí, ¿no? Pues... Ya está Ya está la misión pasada Y... 150 dólares más Que, ojito Ya estoy muy cerca de llegar a los... A los mil dólares Así que nada, chavales Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós